Tenía la figura pequeña y la barbita blanca El camarada Cochimí, querido tío Cochimí Inolvidable Cochimí, indolegable Cochimí Inolvidable Cochimí, indolegable Cochimí Más el pueblo que lo vio morir Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador tío Cochimí Era un poeta el tío Era incansable Cochimí Era un valiente el tío ¿Quién se acostumbró a cantar A las luchas del viejo? Hoy sienta ganas de llorar ¿Por qué murió Tío Cochimí? Inolvidable Cochimí Indolegable Cochimí Indolegable Cochimí Indolegable Cochimí Indolegable Cochimí Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador tío Cochimí Era un valiente el tío Era un valiente Cochimí Era un poeta el tío Más el pueblo que lo vio morir Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador tío Cochimí Era un valiente el tío Era un valiente Cochimí Era un poeta el tío Cochimí Inolvidable Cochimí Cochimí Inolvidable Cochimí Cochimí Que rinero y soy el amor Inolvidable Cochimí 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 Inolvidable Cochimí 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 El hombre que sembró de esperanzas El vientre del Vietnam Inolvidable Cochimí Cochimí, oh es mi soñador Cochimí Inolvidable Cochimí Inolvidable Cochimí Inolvidable Cochimí Inolvidable Cochimí